Soy Lona, bienvenidos a Kiddy Power Smash Maker Ayer os pregunté que preferirías que subiera hoy Y me habéis dicho que Kiddy Power ha sido lo que más me habéis dicho Así que por eso lo traigo Y si, seguramente eres Lona ¿Qué tienes hecho en el pelo? ¿Qué tienes en el pelo? Bueno pues, os guste o no os guste Me da igual porque me tiene que gustar a mí Me he hecho pues esto Y me encanta porque hay que ir con la vida llena de colores Bueno dicho esto, vamos a ver como fueron nuestras últimas parejas ¡Baps! ¿Cómo fue Baps? ¡Aaah! ¿Han tenido un hijo? ¡Tres niños! ¡Qué cojones! Bueno digo yo que nos hablan adoptado Porque físicamente, bueno, a no ser que Bueno ahí ya entraríamos en detalles raros ¡Sí! Una positivo Luna ¡Estás que ardes! ¡Ay! Eso me da la reputación Que no puedo subir más tío Estoy, en serio Es que no me lo creo, eh A ver Caleb, Caleb ¡Caleb se ha casado! Es que lo estoy yendo totalmente tío Es, en serio No me lo creo Es como ¡Oh! Y otra Bueno, no es una plus Pero es una Bueno, vamos a ver si Estas citas de hoy me van a ir también O me va a venir la mano negra Bueno, mano negra suena como racista Me vendrá una maldición Maldición para ti Maldición ¡Oh! Y hoy tenemos un calvete de O a ver, yo me pongo colores Y me vienen aquí hombres también de colores Bueno, tú no Tú aquí no pintas nada Pero bueno A ver, ¿quién eres? ¿Qué, qué, qué team? ¿Qué nombre es ese? ¿Qué team? Es un escritor de ciencia ficción Y está buscando una mujer Jolín, de tanto pensar se te cae el pelete, eh Estar ahí Te tenemos que poner una gorra, sí o sí A ver, el Staurus Le gustan los memes de internet Los comics y las películas de terror Busca una rubia De ojos verdes Es romántico, he experimentado Un arma libre y un vago, vale, que sí Buscas una mujer rubia Y no tengo rubia pa' ti Te jodes un poquito Pero quería ojos verdes Y creo que esta tiene ojos ¿Verdes o Hassel? Me cago en Hassel ¿Tú qué eres? Tú no tienes Esta, mía Que sí Y si no va bien, me los pateo el culo Mira qué fácil Y el restaurante da igual, porque la chica está Tiene una estrella de trabajo, así que Es de en medio Odia ahí A ver, tenemos que cambiarte De pelo creo que no No, de pelo sí Negro Pelo negro Bueno, con los ojos así tan Tan claritos Te queda bien Pero hay que ponerte una gorra Oh, Dios mío Qué guapo estás así Este, con la gorra No se debe ver a Calvi Ahí, ahí está Ah, a uno de cita Joder, me he quedado Me he quedado seca, tío De dinero me he quedado sequísima Más os vale que vaya bien Os voy a tirar el monedero En la cara Madre mía El con gorro Y jersey Y manga larga Y allá en tirantes En plan ¿Hace frío o hace calor? Oh, hello Eres floela Sí, tú sabes que cín ¿Verdad? Cata de conocerte Oh, tu pelo negro Aunque no se ve del todo No sabes que es calvo Es muy bonito Ay, muchas gracias Y ya no puedo decir nada de ella Porque es que Ay, hoy no vamos bien Hoy la suerte no está de mi lado ¿Sabes qué pedir? Sí, a ver ¿Tú qué quieres? Quiere carne blanca Y agua caliente Con carne blanca Vale Agua caliente Con carne blanca Carne blanca Esto es pollo Y sopa Esto es arroz Y pollo Y Es que Es que no sé que es caliente Supongo que la sopa es caliente ¿No? Sopa Dos de sopa Por favor Ay Ay En serio Es que Lo bueno de jugar Si sabes mucho inglés Es que la puedes cargar En cualquier momento Ay, monedita Bueno Me he recuperado algo Vamos a hablar A ver ¿Qué tenías en común? ¿Qué tenían en común, tío? No sé yo, eh Sé que eran románticos No los dos Así que Vamos allá Vale Aquí el señor Se me ha olvidado su nombre Pregunta Si coges un libro En una tienda Y encuentras una parte picante ¿Tú qué haces? Devuelves el libro Disgustada En plan O compras el libro Y la secuela En plan Uy, tiene picante Me compro la secuela Y todos los siguientes libros Que salgan Buena pregunta Yo diría Que lo devuelvo Disgustadísima En plan Nunca había visto esto En un libro Pues diría que lo mismo Ay, esto es muy romántico Dice Ay, el es No, joder ¿Qué le ha pasado a la es? Han desayado de viaje Se ha tostado mucho, eh ¿Cómo estás? Es el es Vale, ella Es que no sé si ella es moderna O qué Que mucho que no te veía Gracias Bueno, verte ha sido una experiencia placentera Pero me tengo que ir Adiós Es que sí Que te vayas ¿Quién era? Creo que tengo que decir a alguien Porque si es picante Puedo decir el es Pero si es romántico Es que no lo sé No lo sé Alguien Vale, aquí hay muchos verdes Aquí tengo posibilidad De que se lo crea Y me gano cinco moneditas No me las gano ¿Por qué? No me las merezco ¿Acaso? Bueno, a mí no se lo ha creído Bueno, es alguien Saber Que vive bajo mi Debajo de la calle Menos mal Vale, nos hemos salvado de la es Vamos a seguir hablando De momento no la hemos cagado Ni una vez Y... Pero todavía hay tiempo De cagarla, eh Todavía hay tiempo No sé si creerán En el horóscopo Pero vamos a probar Aquí me da los horóscopos Bueno, no sé cosas de ellos Yo lo leo cada día Joder, eres un friki, eh Dice Estamos de acuerdo en eso Eh, mi signo es Leo Y el tuyo Taurus Yo creo que lo leo el Taurus Uy, no Porque el león se come al Uuuh Vamos a ver Soy Taurus ¿Cómo vamos? Bueno Podría ser mejor Bueno, deberían pagar la... El ticket Yo qué sé Nunca se me acuerdo Cómo llamar Vale Vamos a llevar al camarero Esta vez sí que me acuerdo Winifred Eras tú Mira, tienes cara culpable Tú eras Todo me ha servido la sopa Bueno, pues aquí está vuestra factura Bueno, deberíamos irnos con permiso Sí, venga Vámonos ¡Hala! A pactar juntos Yo creo que ha ido bien, ¿no? Más o menos Hay Ha hecho Como... Como que... Como que... ¿Puedo vernos otra vez? Ay, sí Vale Él quiere que se vean otra vez No ha ido muy bien Tampoco ha ido mal Yo pensaba que sí Habría ido bastante bien Pero bueno Es que Cupido no ha pasado por la mesa La culpa no es mía No puedo esperar Tener otra cita Vale Esta la descarto No me digas ¿Por qué? La descarto A todos más Pues saco Esta no es rubia, ¿no? Esta estaba antes Esta no estaba antes ¿Y por qué me la pones ahora? ¡Uuuh! Vamos a tener bronca aquí, ¿eh? Kitty Powers Vale Podríamos volver a probar con esta Pero no me da la gana No me da la gana Vamos a juntar Vamos a intentar juntar Una metalera con un geek Voy a tener que volver a gastarme dinero ¡Aaah! A ver que no tiene mucho en común Vale Pero... Yo que sé Yo que sé Yo que sé Vamos a probar Que sí ¡Ea, ea, ea! La niña se cabrea ¡Ay! No me he fijado en los restaurantes Creo que este Joder El mismo que antes Madre mía Vale Aquí tenemos que Volver a cambiar el pelo Color de pelo No, negro tiene negro Vale Y hay que cambiárselo Lo que hay que cambiar es la ropa La ropa Hay que Cambiar estilo A A esto A esto A esto Sí, pero algo con gorro otra vez Venga Vamos así Vamos así Así creo que queda Queda guay Queda guay Ojo cuántas siete Me vais a arruinar Sí, ríete Yo no me río Y mi cartera tampoco Vale, otra vez del mismo sitio Bla, bla, bla Eres velma Sí, debe ser que sí Sí, encantado de conocerte Y le encanta Sopago negro Ay, muchas gracias Corazón por aquí Corazón por aquí Alvin Viene el Alvin Sí, que vamos a pedir A ver que quieres Quiere algo caliente Sin carne ¿Eres vegetariana? ¿Eres hippie? No, no No tiene cara de hippie Pensaba que era Pensaba que era metalera Bueno, que puede ser, eh Y no le gusta el picante Hostias Esto pica No quiero gastar dinero A la tutún Dos de coleslao No, 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 no Supongo que está bien Ay, monedita Vale Vale, vale, vale Bueno, creo que no le guío lo correcto Pero Es que me voy a quedar el pobre Tío Vamos a hablar Intereses Hay que salvar esta relación Que todavía no ha empezado Pero Joder No vamos bien, eh No vamos bien A ver ¿Yo qué dijo? Esto no Porque son los que no pintan na' Experimentar Vamos a hablar con esto Luna, no gastes dinero Voy y gasto dinero Tócate los cojones Cuando tienes una fiesta, tú Envías las invitaciones por postal O creas un evento En Facebook La voy a dejarme probar Ay, Dios Cuando veo que aciertan Que son los dos iguales Como Bien, Luna Bien Vamos bien Y tú Bueno También La teología Nos encantan los dos Vale Aquí viene nuestro Nuestra col Más Hay que hablar más Hay que hablar más A ver Pero Podríamos hablar de ropa Y de actividad No De actividad No Intereses Joder Me voy a quedar pobre En este capítulo Me quedo pobre He escuchado Que te gusta Las pelis de terror Igual que a ti Si Me encantan las pelis de terror Ni un wow Ni un wow Ni nada Toma por saco Tío Yo Yo abandono esto Quiero mi wow Bueno Que Inconsidencia Más La cara que acabo Poned ahora Tenéis para hacer un meme Creo yo Joder Tío Eres un pesado ¿Quieres algo del carrito? A ver ¿Quieres algo? Que no debería Porque quiere Venga Tráeme algo A ver Aquí viene Pendiente T Cheese Cappuccino Es que ha pasado muy rápido Yo no sé leer eso A ver ¿Cuál quieres? ¿Quieres el tercero? Vale El tercero Era el cappuccino Ha sido T Cheese Borg Cappuccino Y Knickerbock Glory Joder Es que ya Con solo leer esto Se me ha quitado el apetito Tío Cappuccino Creo que era un cappuccino Lo que quería esa mujer Dale Dale Un cappuccino Que se espavile un poco Ay Delicioso Ay Ay ¿Quién se enamora? Tío ¿Quién se enamora? Eh Tú de ella Eh Tú de ella Sí Tú de ella Ahí estamos Te gusta Ahora te gusta el rojo Es más Tío No quiero hablar más Quiero que se vayan ya juntos Déjame Quiero que esta cita vaya bien Podemos hablar de ropa Pero de ropa van muy normalitos Podríamos hablar de trabajo Pero no me acuerdo que trabajaba ella Así que Joder Estoy en mi mejor momento Eh Vamos a hablar de ropa ¿Y qué opinas de mi ropa? It's amazing I love it Claro La he elegido yo ¿Qué te crees? ¿Y tú qué opinas de mi outfit? O miento y se entera O digo un me Está bien Supongo Te podrías haber tapado un poco más O venir un poco más Eh Bueno Ah mira Aquí viene el chef Vamos a saludarle Eh ¿Qué tal chef? ¿Cómo estás? Buenas tardes Estaba todo a su gusto Sí Supongo Claro Es que ella Por la comida Ay Que ha sido ese me Ah ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ha estado la comida? A ver ¿Qué digo? Ahí diría Satisfacción Aftertaste Presentación Overtone Y underbelly Satisfacción Acertaste No sé ¿Qué coño he escrito aquí? Así Presentación Overtone Y underbelly Esta vez Me lo he tenido que apuntar Porque es que Si no No me acuerdo En serio Aquí te apareció Mi explicación Ahí Súper detallada Foddy Wargon Wargon ¿Qué coño es Wargon, tío? Bueno Se está haciendo tarde Sí Esto está haciendo tarde Bueno Vámonos Esta que Esta así ¿No? Vale Esta le gusta Toma por saco No me tengáis aquí Perdiendo más de tiempo He gastado en ti Un dineral Mira Mira Me han dejado con 52 moneditas De mierda Como te diga Que no te pateo el culo Ay Ha dicho que sí Ay Ha dicho que sí Dios He juntado Una Es que no sé Creo que era metalera ¿No? No creo que era vegetal Es que yo qué sé He juntado a un friki Con una rara Puto Ay Estamos enamorados Ay Ahí se ha enterado De que él es calvo Y le va a dejar Estoy seguro Que en el siguiente capítulo Le dejan, tío Bueno Pues nada ¿Estarás contento? No Está flipando Vale Ahí A mí nos Me dan moneditas De lo bien Que lo he hecho Bien Ya no soy una bongue Lo he hecho muy bien ¿A qué sí? A ver ¿Qué me pones ahora? Vale Me has puesto un balcón ¿Pero por dónde se sale? Es decir Si tienes Si pones un balcón Sea por algo Digo yo A ver Que podemos Ah Social Ya solo me queda esto Ah Pues genial Pues mira tú Que bien Bueno Te lo voy a dejar Aquí en el capítulo De eso He podido Pues Conseguir pareja A una persona Pero yo creo Que ha valido la pena El calvete Se ha ido feliz Y contento Y la otra Pues que Que la zurza Macho Ya está Fue una cita muy rara Eso Pero bueno Al menos lo he conseguido Si os ha gustado mucho Mucho Aquí te podéis Darle un like Dime en los comentarios Si os gusta la pareja Que he hecho O creéis que El calvete Pegaba más Con la primera chica De la cita Pues me lo decís En los comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Muaka! ¡Tai nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!